¿Cómo estás? Me alegra mucho que estemos juntos a través de este medio digital. Este es tu amigo Iván Balabarca transmitiendo desde los Estados Unidos para ti este repaso semanal de la lección de la Escuela Sabática. Qué alegría para ti que estás en el Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México lindo y querido, los Estados Unidos, Canadá, España. Para ti, donde estés, un gran abrazo, fuertes saludos, que Dios te bendiga. Bueno, nos ayudas mucho si te suscribes, si compartes el video y nos ayudas muchísimo si dejas un like y haces un comentario para poder continuar sirviéndote a través de estos medios digitales. Hay muchas personas que necesitan entender la lección de manera simple, de manera sencilla. Por favor, compárteles porque estoy seguro que va a ser de gran bendición para ellas y para ellos. Muy bien, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, muchas gracias por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas a tu hija y a tu hijo que está al otro lado, a tu hija y a tu hijo que está mirando este programa. Oh, Señor, cuídale, ayúdale, bendícele, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir viendo poco a poco la lección. La lección la he separado en tres momentos, en tres momentos fuertes, en tres momentos que te pueden ayudar para poder enseñar la lección y para poder entenderla mejor. La lección de la semana se titula la devolución. Devolución. No entendía por qué la devolución y no era pues la devolución de los diezmos y las ofrendas y no se refería a la muerte y lo que debemos hacer nosotros en torno o en frente de esta realidad. Pues no, hay algo muy cierto. Todito nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Entonces, si esa es la realidad, entonces tenemos que irnos también nosotros preparando para poder hacer frente a esa realidad con toda, con todo cuidado, con toda la preparación que podamos. El versículo de memoria está en Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan. Apocalipsis 14, 13. ¿Cómo es eso de que las obras le sigan? Es que han dejado preparación para su muerte. Para cuando descansemos, pues debemos haber actuado de tal manera que podamos nosotros ser muy, muy, haber sido muy claros en dejar lo poco o lo mucho que tengamos gracias a la bendición de Dios. Morir demasiado pronto es un riesgo y nos preocuparía cómo queda la familia. Vivir demasiado también sería una dificultad porque de pronto se acabarían nuestros recursos que habíamos acumulado para esos años difíciles. Sufrir una enfermedad catastrófica que acabaría con nuestros recursos también es un riesgo. O tener una discapacidad mental o física. ¿Quién nos va a cuidar? Son varias preocupaciones que hay. Pero dice Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 374. Dice así. Todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. ¡Qué bendición! Así que ya sabes, hay que prepararnos para la nueva tierra y esa preparación para la nueva tierra radica también en que depongamos la ansiedad. ¿Y cómo deponer la ansiedad? Pues deponerla de una manera sabia. Es decir, preparando, dejando todo dispuesto. Eso se llama orden. Eso se llama preparar la casa, dejar la casa en orden. Muy bien, yo personalmente considero que la lección, a ver, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Ok? Yo personalmente considero que la lección del domingo con el jueves se hace en una. La lección del lunes con el miércoles se hace otra. Y la lección del día martes, esa es la lección gosne, es la lección bisagra, es la lección clímax de la semana. Entonces vamos a separar en tres partes. La primera parte dice así, el domingo, que yo pienso que se da la mano con la del día jueves. La lección del domingo trata sobre el rico insensato y dice claramente, ¿no? ¿Cómo es que ese rico insensato despilfarró lo que había logrado, las bendiciones que Dios le había dado? Y el autor de la lección nos dice, esta es una historia que se aplica muy bien a la jubilación. Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. Entonces, ¿qué debemos hacer? El problema estaba en cómo gastaba lo que Dios le había confiado. Debido a que no sabemos el día de nuestra muerte, siempre debemos estar preparados viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios en lugar de seguir una vida egoísta. ¿Ok? Entonces, es interesante notar que los autores de los grandes libros proféticos Daniel y Apocalipsis tenían más de 80 años y que Elena de White también, al final de sus días, publicó los libros más amados, El deseado de toda la gente y también El camino a Cristo. Entonces, se puede ser muy productivo con la bendición de Dios, aún en la edad dorada, en los años en que uno peina canas. Jesús aconsejó a los que esperaban su segunda venida que no velaran, sino también siguieran trabajando. ¿Ok? Sigamos siendo productivos. Entonces, la gran pregunta que nos queda del día domingo es, ¿para qué vivimos? A ver, escríbeme en los comentarios, por favor, ¿para qué vivimos? Escribe ahí, escribe ahí, por favor, tómate un ratito, agarra tu teléfono y escribe ahí, ¿para qué vivimos? Esa es la pregunta del día domingo que tiene un eco con el día jueves, ¿ok? Con el día jueves. ¿Y qué es el día jueves? Dios es el dueño de todo y tiene eco, ¿sabes por qué? Porque en el día domingo se habla del rico que despilfarra y despilfarra y despilfarra y al final muere y no dejó nada, no dejó nada ordenado, porque no sabemos el día de nuestra muerte. ¿Cómo podemos despilfarra lo que no es nuestro? Y el día jueves complementa esto bien porque Dios es dueño de todo. Entonces, primera lección fuerza. ¿Para qué vivimos? Pues vivimos para administrar bien, para administrar bien lo que es de Dios. Tu coche, tu auto, perdón, tu casa, tus bienes, tus cuentas bancarias. Eso le pertenece a Dios. Dios te dio inteligencia, Dios te dio sabiduría, Dios te dio salud, Dios te dio fuerza, Dios te dio temple para hacer eso. Y Dios te dio las ocasiones y las oportunidades. Incluso hasta él te dio el valor para aprovechar esas oportunidades. De Jehová es todo, dice el día jueves. Somos mayordomos y administradores, dice el día jueves, que tiene eco con el día domingo. No seas como el rico insensato que administró mal. Dios es el dueño de todo y es quien nos da la vida, la existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Es lo que te dije. Entonces, vamos a ver algunas ventajas de dar, de disponer las cosas mientras estamos vivos. Primero, el donante puede ver el resultado de su donación. Tú donas para esto, donas para esto, donas para esto y ves, estás viendo el resultado de tu donación. Segundo, el ministerio de la persona puede beneficiarse cuando la necesidad es mayor. No, yo voy a, no sé que hay un problema allí, pero yo voy a donar cuando me muera. Pero la necesidad es ahora. ¿Me dejo entender? No hay peleas entre los familiares. Empiezan a pelearse porque yo quiero esto, yo quiero la casa, yo quiero el rancho. Evitas eso. Da un buen ejemplo de valores familiares de la generosidad de tu parte. Minimiza en algunos países la consecuencia del impuesto al patrimonio. Garantiza que tu donativo llegue a donde debe llegar cuando donas en vida. Demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Y por último, y el más importante, almacenas tesoros en el cielo. Entonces, primera idea que nos debe quedar de esta lección de esta semana. Todo le pertenece a Dios. No despilfaremos, no despilfaremos como el rico, porque todo le pertenece a Dios. ¿Me dejo entender? Primera idea. No puedes andar por la vida satisfaciendo todas tus necesidades. Si ya has satisfecho lo básico, ya has satisfecho hasta un poco más de lo básico, y Dios te sigue bendiciendo, es para bendecir a otros. Recuerda eso. Ahora vamos a la siguiente idea, fuerza, que está entre el lunes con el miércoles. El día lunes. ¿Cuál es la idea del día lunes? Dice así, no puedes llevarla contigo. ¿Qué no puedes llevarla contigo? La vida es breve. Yo apenas me acuerdo, yo tengo fresco, como si fuera ayer, que pues tenía 17, 18, 20 años, 21 años, estaba en la universidad, y hoy casi 30 años han pasado y la cosa ha cambiado. Por eso la vida es breve. Claro, cada día cuesta, cada día vale, cada día ha dejado su enseñanza, sus recuerdos. Pero cuando tú ves hacia el pasado todo lo que has vivido, esos 20, 30, 40, 50 años de vida, 60, 70 años de vida, dejó muchas enseñanzas, muchas vivencias, pero también uno ve que la vida es breve. Entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos reflexionar? Salmo 49, 17, dice así, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Sí, pues, esa es la pura verdad. Cuando morimos, ¿quién va a poner en nuestra caja, en nuestro nicho? ¿Quién va a poner ahí las cosas que teníamos? ¿No? Nos pondrán la Biblia que usábamos. De pronto, nos pondrá alguien por ahí, este, no sé, la ropa que usábamos que nos gustaba más. Pero, ¿quién va a poner la chequera? ¿Quién va a poner tu cuenta bancaria con todo el dinero allí? ¿Quién va a poner ahí el título de la casa? La vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres. Al menos en cuanto a bienes materiales que hayas acumulado. Lo que significa que lo dejas para que otro lo reciba. Así de simple. ¿Quién lo obtendrá? Claro, esta depende de los planes que hayas hecho. Si no has hecho planes, pues lo va a disfrutar alguien. No sabemos quién. Para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeñas puedan ser estas posesiones, la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Entonces, si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal civil pueden entrar en juego. Todo depende de dónde vivas. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a los familiares. Ya sea que lo necesiten tus familiares o no lo necesiten. Ya sea que hagan un buen uso del dinero o no. Y ya sea que hayas optado por darles una parte a esas personas o no. Y la iglesia no recibirá nada. Para extirpar esto de forma sencilla podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, Salmo 24.1, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado nuestro camino en esta tierra, pues devolverle a él, que es el dueño legítimo, por lo menos parte del patrimonio que hemos acumulado. Entonces la pregunta del día, o la frase del día lunes, la gente heredará según lo planificado. ¿Ok? Planifica con sabiduría, pues. Y ahora vamos al día miércoles. El día miércoles. Se titula Caridad en el hecho de muerte. Mira qué interesante. El día lunes no puedes llevarlo a contigo. Tienes que planificar antes de morir. Tienes que planificar las herencias. Pero el día miércoles dice, Caridad en el hecho de muerte. O sea, sigue la idea de planificación. Primero de Timoteo 6.17 nos deja la idea de que debemos disfrutar con otros. Segunda de Corintios 4.18 nos deja la idea de que debemos mirar las cosas eternas. Proverbio 38 dice que debemos buscar lo necesario. Y Ecclesiastes 5.10 nos dice que no amemos el dinero. Porque si tú amas el dinero, Dios te va a bendecir, te va a dar, y no lo vas a querer dar a nadie. No ames el dinero. El dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos y esto ha llevado a mucha ruina. ¿Quién no ha oído hablar? ¿Quién no ha oído hablar de gente que ha hecho cosas terribles debido al dinero? Pero, vi que muchos se abstienen de dar para la causa de Dios y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo pero dilatan el asunto. Y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por favor, seamos caritativos. Recuerda que no te llevarás todo. Solo te llevarás el carácter. Pero eso es otro tema. Solo te llevarás el carácter. Lo demás se queda. Planifica y sé caritativo en tu lecho de muerte. ¿Ok? Porque todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Segunda lección. Por eso se llama resumen de la lección. Tres ideas. La tercera idea y la más importante. Comienza. Comienza. Revisa tus finanzas. Muy bien, pastor. No tiene que ser. trabajo o nuestro negocio, si estamos dispuestos a seguirlo y serles obedientes. En Proverbios 27, 23 al 27, se nos deja una lección. ¿Cuál es? Revisa tus finanzas, revisa tus estados financieros. Los textos de Proverbios indican que debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y nuestra familia. Debemos tener suficiente para ti y para tu familia. Y Dios, una vez que eres cuidadoso y cuidadoso en ese aspecto, Dios te va a dar más para ayudar a los demás. Revisa tus registros financieros, haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Anda, visita a un experto que te aconseje cómo salir de las deudas. No puedes vivir así, necesitas avanzar. Ocasionalmente, durante tus años productivos, sería apropiado que revises el testamento u otros documentos y sus activos actuales y que los actualices cuando sea necesario. Los documentos como testamentos y fideicomisos se implementan al principio del proceso de planificación patrimonial para que sirvan de protección contra una muerte prematura o contra la imposibilidad de decidir por razones de salud dónde irán estos bienes. Proverbios 27, 24, porque la riqueza no dura para siempre. Este es un tema serio porque estamos hablando de prepararnos para dejar un legado, un legado financiero. Querido, querida, qué bueno que estamos conversando de esto. Así que vamos a poner las barbas en remojo y vamos a prepararnos para esos días haciendo un testamento, pidiendo consejo ahí en tu país cómo se hace esto para que tú puedas estar tranquila y tranquilo en los momentos finales de la vida, habiendo dispuesto todo lo que es lo que Dios te ha bendecido. Dios te cuide, Dios te siga prosperando, Dios te siga bendiciendo. Si este video te ha sido de utilidad, por favor déjanos un like, suscríbete, compártelo y déjanos un comentario. También nos hace mucho bien leer tus comentarios, estaremos contestando. Y aquí en este canal tienes contenido variado, contenido sobre historia, familia, noviazgo, sermones, estudios bíblicos y la lección de la escuela sabática. Que Dios te cuide. Un gran abrazo, saludos para mis hermanos de Albert, Kent y Seattle, donde tengo el privilegio de ser pastor junto a mi esposa y a mis hijas. Dios los bendiga. Que el Señor derrame sobre ustedes grandes bendiciones. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por tu hijo y por tu hijo. Gracias Señor porque tú los bendices. Y si están atravesando momentos de depresión, momentos difíciles a nivel financiero, por favor, ayúdales a buscar el consejo de personas sabias que les orienten para poder salir de estos momentos duros. Y también Señor, dales tu bendición grande para que ellos puedan ver y dar gloria a ti por la salvación que tú haces. Gracias Señor. No permitas que se deprima, no permitas que se apoque. Señor, por favor, abrázalo, abrázala y sobre todo hazle recordar que él y ella son personas maravillosas para ti. Que ellos valen la pena. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.